Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El amor y la paz de Jesucristo entregado para nuestra salvación Estén con todos ustedes Saludo muy cordial para ustedes hermanos y hermanas Que en familia celebran con nosotros la Eucaristía Siempre iniciamos poniendo en el altar las intenciones que guardamos en lo más íntimo del corazón Todos los sentimientos que en este momento seguramente están revueltos en nosotros Alegría, tristeza, esperanza, frustración Todos los ponemos en el corazón de Dios Con la misma actitud del discípulo amado que escucharemos en el Evangelio Que se recuesta en el pecho de Jesús En un trato absolutamente íntimo y amoroso Y siempre que celebramos la Eucaristía Nos reclinamos en la mesa Y ponemos nuestro corazón en sintonía con el de Dios Para dejarnos amar inmensamente Quiero orar por ustedes, por sus familias, por sus intenciones Quiero orar por todos aquellos que celebran la vida por sus cumpleaños No podemos decir sus nombres por razones prácticas Pero todos ustedes y aquellos que celebran con ustedes estarán en este altar También me uno a quienes oran por sus seres queridos difuntos Algunas personas también me han expresado Que hoy es el aniversario de alguno de ellos Le pedimos a Dios que los reciba en su casa Por aquellos que escriben sus intenciones en el chat del canal Todos unidos Un solo corazón Una sola alma Por eso, para celebrar dignamente la Eucaristía Los invito para que con humildad le pidamos a Dios Que es Padre misericordioso Que nos regale su perdón Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios misericordioso y eterno Concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor Que alcancemos tu perdón Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Del profeta Isaías Escúcheme en islas Atiendan pueblos lejanos El Señor me llamó desde el vientre materno De las entrañas de mi madre Y pronunció mi nombre Hizo de mi boca Una espada afilada Me escondió En la sombra de su mano Me hizo Flecha bruñida Me guardó En su aljaba Y me dijo Tú eres mi siervo Israel Por medio de ti Me glorificaré Y yo pensaba En vano Me he cansado En viento Y en nada He gastado mis fuerzas En realidad El Señor defendía mi causa Mi recompensa La custodiaba Dios Y ahora dice el Señor El que me formó desde el vientre Como siervo suyo Para que le volviese a Jacob Para que le reuniera a Israel He sido glorificado a los ojos de Dios Y mi Dios Era mi fuerza Es poco que seas mi siervo Para restablecer las tribus de Jacob Y traer de vuelta a los supervivientes de Israel Te hago luz de las naciones Para que mi salvación Alcance Hasta el confín de la tierra Palabra de Dios Mi boca cantará tu salvación Señor A ti Señor me acojo No quede yo derrotado para siempre Tú que eres justo Líbrame y ponme a salvo Inclina tu oído y sálvame Mi boca contará tu salvación Señor Sé tú mi roca de refugio El alcázar donde me salve Porque mi peña y mi alcázar eres tú Dios mío Líbrame de la mano perversa Mi boca contará tu salvación Señor Porque tú Señor Fuiste mi esperanza y mi confianza Señor desde mi juventud En el vientre materno Ya me apoyaba en ti En el seno tú me sostenías Mi boca contará tu salvación Señor Mi boca contará tu justicia Y todo el día tu salvación Dios mío Me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy relato tus maravillas Mi boca contará tu salvación Señor Dichoso el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Hermanos y hermanas el Señor Este con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo estando Jesús a la mesa con sus discípulos Se turbó en su espíritu Y dio testimonio diciendo En verdad En verdad les digo Uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron unos a otros perplejos Por no saber de quien lo decía Uno de ellos el que Jesús amaba Estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quien lo decía Entonces Él apoyándose en el pecho de Jesús Le preguntó Señor ¿Quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo dé este trozo de pan untado Y untando el pan Se lo dio a Judas Hijo de Simón el Iscariote Detrás del pan Entró en él Satanás Entonces Jesús Le dijo Lo que vas a hacer Hazlo pronto Ninguno de los comensales entendió a qué se referían Como Judas guardaba la bolsa Algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta O dar algo a los pobres Judas después de tomar el pan salió inmediatamente Era de noche Cuando salió dijo Jesús Ahora es glorificado el hijo del hombre Y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él También Dios lo glorificará Pronto lo glorificará Hijitos Me queda poco de estar con ustedes Me buscarán Pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes Donde yo voy no pueden venir ustedes Simón Pedro le dijo Señor ¿A dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy no me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad En verdad te digo No cantará el gallo Antes de que me hayas negado Tres veces Palabra del Señor Durante estos días de la pasión del Señor Desfilan ante nuestros ojos Para ser contemplados Con el corazón Algunos de los personajes Que tuvieron que ver Con la vida y el destino de Jesús Y hoy en el texto del Evangelio de Juan Que acabo de proclamarles Aparecen tres figuras sobresalientes La del discípulo amado Que reclina su cabeza En el pecho de Jesús La de Judas Iscariote Que después de tomar el pan en la cena Va a entregarles a Jesús A las autoridades religiosas Y la figura de Pedro el pescador Cuya traición o negación Anuncia solemnemente Jesús En verdad En verdad te digo Que antes que el gallo cante Me habrás negado tres veces Por eso en razón del tiempo Quisiera que nos detuviéramos En Simón Pedro Este pescador de Galilea Nacido en Betsaida Y que tenía una pequeña empresa pesquera Junto con su hermano Andrés En la ciudad de Cafarnaúm Allí según los evangelios Conoce a Jesús de Nazaret Se deja fascinar por su palabra Por su presencia Por sus signos ¿Cómo sería el impacto Que logra Jesús En la vida de este pescador Que progresivamente Lo va enamorando Hasta el punto De que Pedro Toma la decisión De dejarlo todo Para irse con él Descubre que la causa de Jesús Es más poderosa Que la seguridad Que le han brindado hasta ahora Las aguas generosas Del mar de Galilea De las que vivían Él y sus familiares ¿Qué logró Jesús Con Simón Para que hubiese podido Tomar esta decisión radical De dejarlo todo E irse con él? Y es que es lo que logra Siempre Jesús de Nazaret Una fascinación Un encantamiento Un enamoramiento Pudiéramos decir Sin riesgo A equivocarnos Pero es muy bello Porque la personalidad De Pedro Es impactante Siempre va a aparecer En los textos Del Evangelio Como un hombre Bueno Sencillo Humilde Trabajador De limpias Intenciones Y a la vez Como un hombre Primario Impulsivo De carácter firme Que no piensa Ni para hablar Ni para actuar Que se avienta Y por eso Se equivoca Tantas veces Uno pudiera Hacer una radiografía Del corazón De Simón Pedro Y encontrar Sobre todo Dos problemas Muy grandes Que tiene Que son los mismos Suyos Y míos Porque son un espejo Para nosotros En primer lugar Pedro es un hombre noble Pero se deja Vencer por el miedo Y el miedo Acaba con la fe Recuerden allá El episodio del lago Cuando se desata La tempestad Y luego Jesús Viene caminando Sobre las aguas Y Pedro Quiere ir caminando A Jesús No entiende Si es él O no es él Lo quiere comprobar Con sus propios pasos No acepta La palabra de Jesús Que les dice Yo soy Y empieza a caminar Pero se hunde ¿Por qué Pedro se hunde? Porque es un hombre Con miedo Porque le pudieron Más Las olas Borrascosas Del agua Porque sintió La fuerza Del viento Porque dejó De mirar a Jesús Y cuando uno Deja de mirar a Jesús Lo invade el miedo Y se hunde Miren El miedo Tiene unos efectos Muy particulares En la vida Del ser humano El miedo Paraliza El miedo Estanca El miedo Agranda Los problemas El miedo Confunde El miedo Nubla La conciencia El miedo Nos aplasta Manipula Nuestros sentimientos Nos encierra Nos pudre El alma El miedo Es lo contrario A la fe Por eso Jesús Sacude a Pedro En el mar Y le dice ¿Por qué has dudado? Cuando la mirada De Pedro Se quita De los ojos De Jesús Y se pone En su corazón Atemorizado Entonces las aguas Lo arrasan Y lo hunden Pero hay un segundo Problema de Pedro Que aparece claramente En el texto Del evangelio De hoy Pedro ama Profundamente a Jesús Lo ama tanto Que lo ha seguido Este tiempo Incluso quiere Arriesgarse por él Pero Pedro No entiende A Jesús Uno muchas veces Ama al otro Pero no lo entiende Y por no entenderlo Le quiere imponer Sus propios caprichos Lo quiere moldear Según su antojo Y uno no deja Al otro Ser el otro Pedro quiere Que el maestro Tenga los criterios De la Biblia Quiere que sea El Mesías Esperado de Israel Quiere que sea El violento guerrero Que le devuelva La soberanía A su pueblo Ese es el anhelo Profundo Que tiene Pedro Por eso Pedro No entiende Que Jesús venga Por un camino De no violencia Por eso Pedro Quiere ponerse Delante de Jesús Para decirle No vamos a Jerusalén A la derrota Vamos al triunfo Pedro se siente Un héroe Daría mi vida Por ti Y la gran lección Que nos deja El Evangelio Es que Jesús No necesita Ni héroes Ni mártires Pedro no tiene Por qué dar La vida por Jesús Jesús no necesita Esto Jesús necesita Que con él Pedro de la vida Por los demás Y de eso No es capaz Pedro tan fácilmente Y a veces A ustedes y a mí Nos puede costar Lo mismo Nosotros también Daríamos la vida Por Jesús Y si estuviéramos En una grande Persecución Seguramente Si nos ponen Un fusil en la cabeza Por la fe Seríamos capaces De arriesgarnos Pero pregúntate tú Si eres capaz De dar la vida Con Jesús Por los otros Si haría lo mismo Por otro Por un desconocido O por tu peor enemigo Y esa es la propuesta Revolucionaria De Jesús De Nazaret No se trata De dar la vida Por él Sino de dar La vida Con él Y como lo hemos dicho En otras homilías En los pequeños gestos De la vida Porque no se requieren Digamos Exhibicionismos heroicos Que aparezcan En las pantallas Y en las primeras páginas De los diarios Se tratan De los De los pequeños Gestos Que aparentemente No resuelven nada Pero lo cambian todo Y en estos días De confinamiento Si que hemos entendido Como lo pequeño Lo resuelve todo Como nos parecemos A Pedro Ojalá que No se repita La historia Con nosotros Ojalá que No nos venza El miedo Como en el mar O que no nos venza La incomprensión Como en ese patio Del sumo sacerdote Donde Pedro Una y otra vez Negó a su maestro Porque no lo entendió Es necesario Amar Y amar Lo que Jesús amó Y entender El proyecto de Jesús Y entrar Generosamente En lo que Jesús Está presentando Porque repito La expresión No se trata De dar la vida Por Jesús Sino de dar la vida Con Jesús Por los demás De esto Es Lo que nosotros Encontramos Como el camino Seguro Para poder ser Discípulo de Jesús Que como Pedro A pesar De negar Muchas veces Al maestro Lleguemos con él Hasta las últimas Consecuencias Amén Que por mi bien Estás en el altar Queda su cuerpo Y sangre Juntamente Alarma fiel En celestial Manjar Alarma fiel En celestial Manjar Indigno Indigno soy Confieso Avergonzado De recibir La santa Comunión Jesús Que ves Mi nada Y mi pecado Preparado Preparado Mi pobre Corazón Preparado Mi pobre Corazón Oren para que Este sacrificio Mío y de ustedes Le agrade A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Con bondad La ofrenda De tu familia Y ya que nos invitas A participar En tus sacramentos Concédenos Alcanzar La plenitud De lo que Estos dones Significan Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque se acercan Ya los días Santos De su pasión salvadora Y de su resurrección Gloriosa En ello Celebramos Su triunfo Sobre el poder Del enemigo Y renovamos El misterio De nuestra redención Por eso Llenos de admiración Y agradecimiento Cantamos tu gloria Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos 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 En el cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Porque hiciste todas las cosas Con sabiduría y amor Por eso te pedimos Que por tu espíritu Santifiques estas ofrendas Para que sean el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así celebremos El gran misterio Que nos dejó Como alianza Eterna Porque el mismo La noche en que iba A ser entregado A su pasión Mientras cenaba Con sus discípulos Tomó el pan Que dio gracias Lo partió Y se los dio Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vid Te dio gracias De nuevo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomada Y bebede Todos de él Porque Este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En conmemoración Mía Alegrense todos Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Por eso padre Al celebrar El memorial De nuestra redención Recordamos La muerte de Cristo Y su descenso Al lugar de los muertos Proclamamos Su resurrección Y ascensión A tu derecha Y mientras esperamos La venida De su gloria Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio agradable A ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Sobre esta ofrenda Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y concede A cuantos Compartimos Este pan Y este cáliz Que congregados En un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Ofrenda viva Para alabanza De tu gloria Y ahora señor Acuérdate De todos aquellos Por quienes Te ofrecemos La Eucaristía De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo De los demás Obispos Presbíteros Y diáconos De todos los que Han pedido Que oremos Por ellos En esta celebración De manera particular Quienes cumplen años Acuérdate también Señor De quienes al muerto Especialmente Quienes están de aniversario En este día Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con la Virgen María Madre de Dios San José Y allí junto Con toda la creación Libre del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Honor Poder y gloria Por los siglos De los siglos Lleno de alegría Porque somos hijos Amados de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de mí Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos de toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Dios mío Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor A Judas También le entrega Jesús el pan Nos lo ha dicho El texto Del Evangelio Porque todos Aún pecadores Tenemos una oportunidad Delante de Jesús Y este pan De la vida Es para todos Lo recibimos Con fe En nuestro corazón Unidos al cuerpo De Cristo Que es la iglesia Celebrando esta Eucaristía En tu cuerpo Encuentro Mi paz Señor En ti Descansa Mi alma Y esta Mi emoción Amado Mío Que tiemblo Por ti Estoy temblando De amor Por ti Señor Temblando Al sentirte En mi interior Estoy temblando De amor Y el corazón Se me derrite Por ti Se me derrite Por ti se me derrite por ti, Señor. Oremos. Señor, Tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de Tu Hijo, concédenos que este mismo sacramento que sostiene nuestra vida temporal nos ayude a participar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Se ha prolongado la cuarentena y esto lo piensa el gobierno por un bien de nosotros, para que nos cuidemos, para que cuidemos a los demás, para que sigamos cultivando el valor de la responsabilidad, cómo éramos de indiferentes y ahora cómo somos de cuidadosos, de los aprendizajes más bellos de este tiempo. Y lo más hermoso es saber que el Señor está a nuestro lado para sostenernos y llevarnos adelante. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden permanecer en paz. Muchas gracias a Dios. Pueden permanecer en paz. Por caminos que se alejan me perdí. Amén. Amén.